Madre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, les deseo una santa fiesta de Navidad. Hoy 25 de diciembre vamos a meditar con santo Tomás de Aquino sobre la benedad y utilidad de Cristo al nacer. En la lectura de la misa del 25 se lee lo que dice San Pablo a Tito 3.4. Ha aparecido la bondad del Salvador nuestro Dios y su amor para con los hombres. Debe advertirse que Cristo nos mostró su benedad, su bondad por la comunicación de su divinidad y su misericordia tomando nuestra humanidad. Entonces Cristo mostró su bondad por la comunicación de su divinidad. Nos diviniza mediante su gracia y también mostró esta benedad con su misericordia tomando nuestra humanidad. En efecto el hombre caído en pecado, se había alejado de Dios, se había hecho esclavo de Satanás, miserable. Y bien Dios en su misericordia va a buscar la oveja perdida haciéndose hombres. Ha aparecido la bondad, dice, comentando estas palabras, dice San Bernardo, ha aparecido el poder de Dios en la creación de las cosas, su sabiduría en el gobierno de las mismas, pero su bondad se manifiesta principalmente en la humanidad, porque es una gran prueba de bondad añadir a la humanidad el nombre de Dios. No por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, mas según su misericordia, dice el mismo San Pablo Tito 3.5. Por lo cual dice San Bernardo, que prueba más clara de su misericordia que haber tomado la misma miseria, que prueba más llena de piedad que haberse hecho eno por nosotros el verbo de Dios. Por eso canta la iglesia, Cristo Redentor de todos, Hijo único del Padre. Y bien, Dios por misericordia sí se hizo hombre, no porque el hombre lo merezca este don de Dios, esta encarnación, sino que Dios quiere realmente nuestro bien. Después de la utilidad de Cristo se dice en Isaías 9.6, Ha nacido un niño para nosotros, esto es, para utilidad nuestra. Cuatro son las utilidades del nacimiento de Cristo, que podemos considerar en las cuatro cualidades de los niños, pureza, humildad, amabilidad, mansedumbre, las cuales se dan de modo excelentísimo en Jesús niño. Encontramos en él suma pureza, porque es candor de la luz eterna y espejo sin mansilla. Sabiduría 7.26 Esa pureza se manifiesta en la concepción, en el parto de virginal, pues la incorrupción no pudo engendrar la corrupción. Por lo cual dice Alcuino, un sabio católico, El creador de los hombres, para hacerse hombre y nacer del hombre, debió elegir una madre tal que supiera convenirle y serle agradable. Quiso pues que fuese virgen, para nacer sin mancha de una madre inmaculada y purificar la mancha de todos. Encontramos también ese niño suma humildad, se anonudó a sí mismo, se anonudó, se hizo, se hizo criatura, de un cierto modo, tomando la naturaleza humana. Y San Pablo dice, se hizo obediente a la muerte, muerte de cruz. Esta humildad, como dice San Bernardo, aparece en el establo, en los pañales, en los que le envuelven, en el pésped donde descansa. Allá muestra mi niño, la soberana amabilidad, porque es más hermoso que los hijos de los hombres y aún que las milicias angélicas. Esta amabilidad es resultado de la unión de la divinidad con la humanidad. Por lo cual dice San Bernardo, es un espectáculo lleno de suavidad contemplar al hombre creador del hombre, al hombre Dios. Entonces, aquí dice San Tomás, esta amabilidad es resultado de la unión de la divinidad con la humanidad. Dios se hizo hombre. El niño que nace en el pésped de Belén no es un mero hombre, es Dios hecho hombre. Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina. Como hombre empezó, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, milagrosamente, en el seno de la purísima y democracia de la Virgen María. Dios, Trinidad, Padre, Espíritu Santo, crearon un alma humana, la juntaron en este cuerpo y después del Verbo, creador de todas las cosas, la sabiduría divina, la inteligencia divina, el Verbo, la Palabra de Dios, y bien se unió a este cuerpo y alma en una unión misteriosa, pero real, para formar la persona de Jesucristo. En Jesucristo, nuestro Señor, hay dos naturalezas, la humana y la divina. La humana empezó en el cielo de la Virgen María, nació en Belén, vivió 33 años en este mundo, dio su vida en la cruz para salvarnos, y 40 días después de la resurrección, y bien subió cuerpo y alma al cielo, siempre unido a la divinidad. Entonces, realmente Jesús es Dios invisible, hecho visible. En San Pablo dice Jesús, la imagen de Dios invisible, hecho visible. En principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todo lo que se hizo, se hizo por Él, nada de lo que se hizo sin Él, y el Verbo se hizo carne, se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Esto está en el capítulo 1 de San Juan, 1 a 14. Finalmente vemos, dice San Tomás, en este niño, la suprema macedumbre, porque es benigno y clemente, paciente, y de mucha misericordia, y que se deja doblar sobre el mal. Joel 2, 13. Isabel nos dice, Cristo es niño, puede ser aplacado suavemente. ¿Quién ignora que el niño perdona fácilmente? Si no tenemos pecado grave, podemos ser reconciliados con poco. He dicho con poco, pero no sin penitencia. Y así como se manifestó su bondad sobre toda esperanza, así podemos esperar también más de lo que pensamos, parecida beneficia de juicio. Esto lo dice San Tomás en su libro de Humanitate Christi, de la humanidad de Cristo. Entonces aquí dice, encontramos, de la utilidad de Cristo, se dice en Isaías, a nacer un niño para nosotros, esto es, para utilidad nuestra. Cuatro son las utilidades del nacimiento de Cristo, que podemos considerar en las cuatro cualidades de los niños, pureza, humildad, amabilidad, macedumbre, las cuales se dan de modo excelentísimo en el niño Jesús. Pureza, que los hermanos hoy quieren manchar a los niños, quieren iniciar a los niños desde chiquitos a los vicios, a los pecados. Tanta maldad no viene de un hombre normal. Tanta maldad, impulsar a inocentes niños al pecado, enseñarles el pecado, y tantas películas y tantos videos y tantas tonteras que circulan realmente para enseñar a los niños el pecado. Esto no es humano, esto no viene de Dios. Quieren manchar al niño futuro adulto, futuro padre, abuelo, para llevar a la humanidad a la ruina. Bien, cuidado, 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 cuidado. Tenemos que despertarnos y realmente cortar radicalmente con un mundo perverso, impuro. También el niño es humilde y hoy en Santo Andón requiera el orgullo, la amabilidad y la masonumbre nos enseñó Jesucristo. Pureza, humildad, amabilidad, macedumbre, macedumbre. Demos gracias al Meso de Jesucristo de haberse hecho hombre, de haber dado su vida en la cruz, de habernos mostrado el camino de la salvación, el camino de las virtudes, el camino del cielo, puesto que dice el camino, vida, verdad. Nadie pasa al Padre sin pasar por mí. Por mí. Demos gracias al Señor, dije, y tratemos de ser fieles, fieles totalmente al Evangelio sin falsificar el Evangelio. Toda disque iglesia fundada por hombres, desde Cristo, es una falsificación del Evangelio, hermanos, cuidado. Les aconsejo de escuchar al profesor Alberto Bárcenas en YouTube. Vale la pena escuchar todas sus charlas. Realmente es uno de los últimos católicos que habla con claridad denunciando, poniendo el dedo sobre el error y de dónde viene el error. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide y que el Señor Jesús los bendiga con sus familias y patrias. Tengan la calidad, hermanos, de enviarse a charlas, a sus contactos, de hacer clic a nuestro, suscribirse, de hacer clic a nuestro canal para que circule. Felices Navidad, Felices Año. Felices Navidad, Felices Año.